MIGRACIÓN ¿Quieren matar? Si no pagan, la matamos. Y así muchas familias han matado. Muchas mujeres, muchos hombres. La juventud ya no hay. Me parece que va a salir la caravana. Yo llegué como periodista y había 300 personas. Luego regresé en la tarde y había 700. Luego en la noche había más de 1.200. Lucharán. Dos de tres caídas. Respetable. Sin límite del tiempo. Tú tienes un niño de 10 años, ya te lo quieren reclutar para que ven a droga. Gracias a todos los que nos han apoyado, muchachos. Así que andamos en esta marcha y es pacífica. MIGRACIÓN 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 MIGRACIÓN